Bueno, el ASO. El ASO es realmente el primer método que estamos viendo que viene a resolver nuestro problema de encontrar un modelo óptimo, o sea que no sea ni muy grande ni muy chiquito. Es una herramienta icónica de este curso y de la literatura de Machine Learning. Aviso, si se trata de aprender a usar el ASO, yo creo que si googlean un ratito, en 5 minutos lo sacan, porque hay comandos en R, en Python, es una estupidez hacerlo. Mi objetivo es que aprendan a razonar un poquitito, ¿está bien? O sea que empiecen a meterse en por qué esto funciona, por qué no funciona, ¿está bien? O sea, me interesa que no solo aprendan a utilizar la herramienta, sino que entiendan el razonamiento. Eso es lo que realmente me preocupa. Por eso, abierto esto porque la clase va a ser un poco más formal que lo que quizás estuvimos acostumbrados hasta ahora. Pero bueno, síganme. Lazo. Entonces, primero piensen en que hay un número que se llama lambda que es mayor o igual que cero, que es misterioso por ahora. ¿Está bien? Déjenlo ahí dando vueltas. Y que es un número que por ahora sabemos que es un escalar mayor o igual que cero. Y piensen en esta función objetivo, ¿está bien? Esta que está acá. ¿Está bien? Y que nuestro objetivo por ahora es minimizar esta función con respecto a este vector que se llama beta. ¿Está bien? Entonces, mírala con detalle. Fíjense que tiene dos partes. Tiene esta parte que está acá. Esta parte que está acá. Y esta parte que está acá. ¿Está bien? El elemento bizarro que hemos introducido es este término que se llama lambda. ¿Está bien? Acá hay un... X es realmente... Y es lo que queremos predecir. X son los predictores. Y vamos a normalizar pensando que el primero de los predictores se corresponde con el intercepto. ¿Está bien? Entonces, muy bien. Esto realmente si lo miremos con detalle sale muy fácil. Piensen primero, ¿está bien? ¿Qué es lo que pasa si yo resuelvo este problema de minimización cuando lambda es igual a cero? Acá apelemos a la vieja estrategia de este curso. Paren el video, piénsenlo, anoten una respuesta. Y solo cuando se haya anotado una respuesta, siga. ¿Está bien? Yo voy a seguir ahora, obviamente, ¿no? Bueno, magia de la televisión. Yo estoy suponiendo que ya pararon el video y lo pensaron. Fíjense que si lambda es igual a cero, yo estoy de vuelta en el problema que define al estimador de mínimos cuadrados ordinarios. ¿Está bien? O sea que... Si lambda es igual a cero, me vuelvo al caso de mínimos cuadrados ordinarios. ¿Está bien? Y ahora la pregunta que les voy a hacer es que hagan exactamente lo mismo, pero ¿qué pasa cuando lambda va al infinito? ¿Está bien? De vuelta, paran el video, piénsenlo, discútanlo, pero no sigan si no se les ocurrió una respuesta antes. ¿Está bien? Bueno, fíjense la siguiente cosa. Suponiendo que ya pararon el video y no me hicieron trampa, ¿no? Si esto se está yendo infinito, ¿está bien? ¿Está bien? Fíjense que todos estos números que están acá, no importa qué cuernos son estos números, ya vamos a desarmarlo, ¿está bien? Estos son mayores o iguales que cero, ¿está bien? Con lo cual, si estos términos son mayores o iguales que cero, cuando yo los multiplico por infinito, todo este término se me está yendo infinito, ¿está bien? Entonces, fíjense que esto que están acá también es mayor o igual que cero, ¿está bien? Entonces, en definitiva, si lambda se está yendo infinito, ¿está bien? Y este término que me queda acá es mayor o igual que cero, toda esta expresión se está yendo a más infinito, ¿está bien? Entonces, fíjense que la única forma que yo tengo de evitar que esta expresión se vaya a más infinito es poniendo todos los beta sub s, ¿está bien? Desde el segundo hasta el pésimo igual a cero, ¿está bien? ¿Está claro? Entonces, fíjense qué es lo que hace este problema. Cuando yo elijo lambda igual a cero, ¿está bien? Lo que el problema propone son los beta iguales a los del método de mínimos cuadrados ordinarios, ¿está bien? Cuando lambda es infinito, ¿está bien? Lo que propone son todos los betas igual a cero, salvo el intercepto, ¿está bien? Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? ¿Qué es lo que está pasando acá? Fíjense la siguiente cosa. La primera parte de la función de penalidad es la que ya conocemos, ¿está bien? Que es lo que penaliza es la falta de ajuste. O sea, ¿cuán mal me va prediciendo Y con X y prima beta? ¿Está bien? Y la pregunta que quiero que se hagan y que paran el video, ¿está bien? Y que hagan la misma estrategia de siempre. Cuando yo digo paran el video, háganlo, háganse un favor. Si no, yo lo estoy contando al final de todos los chistes, ¿está bien? Entonces, la pregunta es, ¿qué penaliza esta parte? ¿Está bien? ¿Qué penaliza esta parte? ¿Está bien? ¿Qué está penalizando esto? ¿Está bien? Bueno, ahora suponiendo que pararon el video y que intentaron dar una respuesta, esto lo que está penalizando es complejidad. ¿Está bien? Fíjense que el modelo más simple, o sea, que no tiene ningún predictor que no sea una constante, tiene todos los beta S igual a cero. O sea, es el no modelo, no tiene ningún predictor. ¿Está bien? Bien, entonces, ¿qué es lo que hace este segundo término? Es como que penaliza, penaliza el hecho de utilizar modelos que son relativamente más complejos. O sea, cuanto más variables yo meta en el modelo, para predecir, el modelo se torna más complejo y en definitiva es penalizado por este término. Entonces, la primera parte de la función de pérdida penaliza falta de ajuste y la otra penaliza utilizar modelos que son demasiado complejos. ¿No? Fíjense la siguiente cosa. Estudiamos el caso en donde lambda es igual a cero y lambda es infinito. ¿Está bien? Pero piensen ahora qué pasa cuando lambda está metido estrictamente entre cero e infinito. ¿Está bien? O sea, cuando no estamos en ningún caso extremo, ni en mínimos cuadrados ordinarios, ni en el caso trivial donde todos los coeficientes desaparecieron. ¿Está bien? Bueno, lo que va a ser lazo es justamente algo intermedio entre mínimos cuadrados y cero. ¿Está bien? O sea, lo que va a ser lazo es va a negociar algo así como el hecho de pongo la variable o la dejo como estaba. ¿Está bien? O sea, lazo va a generar una situación intermedia entre los coeficientes de mínimos cuadrados ordinarios y déjame ver una cosa aquí, a ver si viene acá. Y el caso en donde las variables no están. ¿Está bien? O sea, peor aún, peor aún, en hacer ese proceso de le hace correr los coeficientes hacia cero. ¿Está bien? Aparece la gran magia del lazo porque el lazo va a elegir automáticamente qué variables entran en el modelo. Le hace qué coeficientes reciben valores distintos de cero y cuáles no, que son las que reciben coeficientes igual a cero. ¿Está bien? ¿Por qué? Y eso es lo que tenemos que ver ahora en otro video. Es porque los coeficientes anulados van a aparecer como soluciones de esquina a este problema. ¿Está bien? Y las soluciones de esquina tienen que ver con que la función objetivo, si la miran un ratito, es una función no diferenciable. ¿Está bien? Entonces, repasando qué es lo que hace el lazo. El lazo lo que agrega es a mínimos cuadrados ordinarios una función de penalidad. ¿Está bien? Que valga la redundancia, penaliza complejidad. ¿Está bien? Entonces, la solución final que propone el lazo es una solución en donde ciertas variables no van a entrar al modelo. ¿Está bien? Y otras van a entrar al modelo. ¿Está bien? O sea que el lazo lo que hace es elegir óptimamente qué variables entran en la predicción y cuáles no. Bueno, ahora nos tenemos que meter, lamentablemente, en los detalles técnicos que explican por qué el lazo funciona y también ilustra por qué el lazo tiene ciertas dificultades en otro momento. Ese es otro video. Nos vemos, ¿eh?